Es un lunes distinto después de un fin de semana con el anuncio de estas nuevas medidas. Las segundas en menos de una semana. Se espera un día difícil en los mercados precisamente porque, bueno, es un cambio de 180 grados en la estrategia del gobierno y básicamente con este control de cambio. Igual hoy, digamos, hay un día feriado en los Estados Unidos. Esto, digamos, afloja, por ejemplo, todo lo que tiene acciones argentinas al exterior. Todo eso no se va a saber. El mercado del dólar. Mirá, la idea ahora ha abierto en el Banco de Nación 63, o sea, por encima del cierre del viernes. Igual la idea es que sea un día poco operado por dos cosas. Por los Estados Unidos y porque hay un control de cambio que algunas cosas todavía no están claras. Hay, obviamente, lo que se espera también es que vuelva el dólar blue con más volumen de operaciones. Sí, incluso lo admitió el ministro Lacunza, ¿no? Sí, sí, lo admitió Lacunza. Y cuenta posibilidad de que el dólar se desdoble. Y hay un dólar que es de las grandes operaciones, se llama contado con liqui, que se hace con operaciones de bonos. Al estar Estados Unidos con feriados no hay muchas operaciones. Y además, el Banco Central está dentro de la reglamentación y quiere como anularlo. El problema es que ahí hay un ruido fuerte con los bancos. O sea, por lo menos va a haber dos tipos de cambio, el oficial y el blue. Cuanto más diferencia tenga el blue del oficial, quiere decir que las medidas despiertan menos entusiasmo. Cuando más cerca estén, digamos, supuestamente estarán más aceptadas. En un día, Mario, donde yo creo que el epicentro va a estar en los bancos, porque el propio gobierno dice, bueno, para dar una señal de que no hay problema con los depósitos. Dice, ¿te querés llevar los depósitos? Los dólares van a estar. Pero hay mucha gente que va a testear esto. Y hay mucha gente que además necesita dos dólares o tiene miedo. Y va a ocurrir, va a haber bastante gente en las... Sí, es muy importante esto que decís porque por algo el gobierno además habilitó a los bancos a tener abiertos hasta las 5 de la tarde. Por un lado, para amortiguar un posible impacto de la cantidad de gente que vaya a hacer consultas o a disponer de su plata. Y por otra parte, como para que si esto se genera haya más tiempo y no haya tanto lío, digamos. Sí, no, y además, ¿sabes por qué? Porque el día viernes... A ver, el gobierno, estas medidas, la CUNSA las planteó hace 15 días cuando apenas asumió. O esta medida o la reprogramación de las deudas. En principio, Macri optó por la reprogramación de las deudas. Esto ocurrió el día miércoles. Lo que pasa es que hay, sobre todo la reprogramación de la deuda local, esto generó mucho ruido, mucha desconfianza. Jueves y viernes fueron días dificilísimos. El viernes mucha gente fue a los bancos, tiene su depósito, es dueña de la plata que está en los bancos, de la gente, a retirar. Y muchos bancos dijeron, no tengo billetes, le doy turno para dentro de... Dos, tres, cinco días, hasta una semana. O del total le puedo dar solo 500 dólares. Eso metió muchísimo ruido. Mucho miedo. Y lo que no quiere, claro, y miedo, como dice Lore. Lo que quiere hacer hoy el gobierno es decir, mirá, si vos querés llevarte los dólares, están porque no hay problema con los... Ese es el mensaje de esto. Ahora, ese mensaje igual habilita que mucha gente vaya al banco, ¿no? Claro, claro. Marcelo, dos preguntitas en una. Por un lado, ¿por qué tenemos una cotización del dólar a 63 cuando el viernes cerró a 62 y todavía no abrieron los mercados? Es como extraño. Bueno, sí, y además, supuestamente va a haber pocas operaciones, pero de alguna manera está marcando también la incertidumbre que hay en las medidas. Acordate que iba a haber una conferencia de prensa a explicar. Eso te iba a decir. Se suspendió. Aparentemente, por la información que yo tengo, hubo alguna diferencia con Sandleris. Algo pasó que él prefirió no hacer la conferencia de prensa, por lo tanto, se anuló. Es cierto que la CUNSA ayer estuvo en la tele, estuvo con la Nata, estuvo con Novaricio, pero bueno, no es lo mismo una entrevista, está muy bien, aclaró varias cosas, las preguntas fueron correctas. En una conferencia de prensa tiene más formalidad, eso no ha ocurrido, ¿no? Y la segunda pregunta que te quería hacer es justamente la letra chica. Hay detalles que yo pensé que se iban a aclarar en esta conferencia. Hay personas que tal vez han prestado por ley a pymes, a pequeñas empresas, han prestado dinero o les tienen que devolver dólares y ahora no pueden, si se van a hacer algún tipo de excepciones especiales, ¿no? Hay como mucha gente que está en una franja de incertidumbre debido a estas medidas. Bueno, claro, toda esa letra chica se supone que el Banco Central tiene que aclararlo. El Banco Central, nosotros ayer dimos la primicia alrededor de las 14 y 25, ahí interrumpimos el TN Deportivo para dar, porque era una noticia muy importante. Después el Banco Central, cuando jugó a Boca River, convocó a los banqueros y después sacó la resolución. Ahí están los grandes lineamientos, o sea, hay cuestiones que uno puede deducir de esos grandes lineamientos, ¿no? No sé si vos tenés alguna... Hay un tema, por ejemplo, el tema inmobiliario. También. Que es importante. El tema inmobiliario, ahí está claro de que operación inmobiliaria a partir de hoy en adelante, si vos querés ponerle que sale 100 mil dólares el departamento o la casa, lo que sea. Exacto. Vos tenés 50 mil y te necesitas 50 mil comprar. Bueno, eso está sujeto a aprobación, no es automático. O sea, no es que vas al banco y decís, mirá, voy a... No, espere que... Hasta la semana pasada no había ningún problema. Hasta el viernes no había ningún problema. Lo tenías blanqueado, comprabas, etcétera, no había ningún problema. Esto, digamos, le va a meter mucho ruido al mercado inmobiliario y seguramente lo va a frenar, por lo menos temporariamente, hasta ver cómo es esa autorización. Si es una autorización, mirá, acá yo tengo la escritura, el escribano emite un... Todavía eso no se sabe. Pero cuán automática es esa autorización, digamos. Exactamente. Y probablemente los primeros días... La palabra que se me ocurre para hoy lunes, en función de todo lo que estabas diciendo y las preguntas que te hacía Lorena, es un recalculando, porque esto es de ayer a la tarde, hoy es el primer día, con algunas amortiguaciones, como lo que está pasando en Estados Unidos, que no hay actividad. Con lo cual, hoy es un día de reacomodamiento, si mañana es el día de... En el que esas nuevas medidas, ya con las explicaciones del caso, la letra chica más la actividad económica en los Estados Unidos, se ponen en marcha. Seguro. A ver, igualmente hay algunos lineamientos que eso hay que saberlo. A ver, para el pequeño ahorrista hay un tope de compra mensual de 10.000 dólares. Es un tope importante, ¿no? Mucha plata. Son 600.000 pesos, más o menos, 630.000 a continuación de ahora, digamos, de pesos. Es para la compra. Para el retiro no hay límite. O sea, si vos tenés 20.000 dólares en el banco y te lo querés retirar, lo retirás. ¿Y para transferirlo a una cuenta al exterior? Tampoco hay límite. Es básicamente para la compra. Ahora, esto es para los minoristas, digamos, para el ahorrista, que básicamente hay un control, pero es bastante... Laxo, porque tiene 600.000 pesos para comprar en un mes. Seguro, seguro. Ya estamos hablando de otra categoría. Es como lo que decía el ministro Lacunza ayer, lo dijo en los dos programas donde estuvo. No todo el mundo tiene hoy 600.000 pesos para comprar más de 10.000 dólares por mes. Seguro. Como consideraron que era un tope adecuado teniendo en cuenta lo que tiene que ver con la compra minorista. Y que salió básicamente la estadística de compra minorista que lleva el Banco Central. Por eso se fijó ese tope. Es una estadística que indica que el 70% de los ahorristas están por debajo de ese tope, ¿no? Exactamente. Bueno, otra, digamos, por eso, para el minorista son restricciones, pero, que no existían el viernes, pero son dentro de todo el AXA. Para los bancos, exportadores, cerealeras, es mucho más restrictivo. Ahí sí es muy restrictivo. Primero hay una medida muy importante que es que todas las ventas que se hagan en el exterior se tienen que liquidar entre 5 días del momento del cobro o 180 días del momento, digamos, de la autorización. O sea, en un plazo de un semestre como máximo. ¿Hasta ahora cómo era eso? No, hasta ahora, esto para mí es un grave error de gobierno, ¿no? Era libre. O sea, hoy exportás y si querés dejaba la plata del exterior. Digo, un grave error porque Argentina, uno de los insumos más escasos de Argentina son los dólares. Incluso es una de las grandes críticas que le hacen una parte de los economistas al gobierno, ¿no? Sí, sí. Haber permitido que la plata quedara afuera. Te digo por qué. Porque esta nueva restricción era una reglamentación que existió muchas veces en la Argentina con distintos gobiernos. Claro. Y no, era algo normal decir, bueno, es más, creo que por ejemplo en la época de la baña se redujo el plazo a 90 días, ¿viste? O sea, en momentos de crisis lo bajás. Pero en momentos de cierta normalidad eran 180 y acá a fin del 2017 se eliminó. Entonces, con lo cual, esa es una cuestión importante. Después los grandes operadores no pueden comprar dólares para atesorar. Es decir, no tienen la potestad del minorista de aunque sea comprar 10.000 dólares. No pueden comprar dólares, ¿no? Hay, en el caso de los importadores, porque acá es importante, porque ayer, bueno, cuando surgió la noticia, hasta que se aclare, que iba a haber restricciones. No hay restricciones para importadores. Se puede importar para producir. Se puede importar para producir sin restricciones. O sea, te van a dar los dólares. Claro. Y esto tiene que ver con la idea de que ya la economía está muy desacelerada, que si vos ponés restricciones se va a desacelerar más. Y hay otro tema, que es el tema para el turismo. Porque también al principio era bastante lógico de vos ponés un control de capital y hubiera algo para el turismo. No hay ninguna restricción, aunque yo te digo, la gran restricción era que el dólar estaba a 46 hace tres semanas, ahora está a 63. O sea, se ajustó un 50%, todo turismo en el exterior te sale 50% más caro ya por el dólar sol. Esa es la gran restricción que hay, ¿no? Pero no hay algo adicional como diciendo, vea, podés comprar tantos dólares para viajar, o hay un dólar turista. Porque también ayer, cuando, ante las primeras versiones, se hablaba de que por ahí había un dólar turista más caro. Claro.